Música Así es, el día de ayer, Vladimir comentaba que su abuelita le decía yo vi el primer avión que llegó a Costa Rica y me quedé, de veras, claro yo no soy tan, tan, tan viejo y hay cosas que no recuerdo, pero sí recuerdo los primeros aviones de Macaya que eran los rojos, los colorados le decían y otra compañía que se llamaba la ENTA, bueno, que eran plateados y yo me acuerdo vuelos a limón que duraban casi dos horas que a uno lo cerraban con candado, esos aviones de la ENTA es decir, te cerraban, bajaban la puerta y ponían un candado por fuera es decir, cualquier cosa no podía salir, era una cosa de veras, quedaba claustrofobia esa vaina y yo volé en los aviones, me acuerdo que con mi papá íbamos a la sabana y entonces los aviones de Macaya, los colorados de Macaya, que eran tres hacían vuelos sobre San José a cinco pesos es decir, eran 50 minutos, sí, volando sobre San José no, eran cinco minutos yo no sé cuánto bueno, yo le cuento porque yo entrevisté a Macaya ay, 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 a Román a Román, yo lo entrevisté allá por el año yo fui muy amigo de Román en 1987 y 88 eran cinco minutos y empezó a lo levantar lo entrevisté justamente para digamos, recabar algunos datos sobre la historia de la aviación y de los primeros aviadores del país y estaba yo haciendo la historia general de Costa Rica entonces, acudí a él y me recibió muy amable no, no, era muy simpático, muy agradable un señor en todo el sentido de la palabra y he disfrutado la entrevista pero a montones y entre otras cosas me cuenta que había dificultades para ellos como aviadores económicas entonces inventaron en la sabana los domingos o los fines de semana hacer un paseo aéreo entonces levantaban el avioncillo chiquitillo por ahí y le daban una pequeña vuelta al obelisco que estaba en el paseo Colón y regresaban pero eran cinco minutos no, no, es que lo que me contaba él era que lo gracioso de eso es que mucha gente que se montaba entonces como que le daba miedo ir en el avión entonces se agachaban y no iban viendo entonces cuando se agachaba la gente y no veían hacían la vuelta más corta entonces cuando iban viendo eran la vuelta más larga pero cuando no hacían la vuelta cortita pero así de vuelta era también para ganarse algo de plata porque estaban en condiciones muy jodidas y después la taca estaba en la sabana y había unas lapas enormes unas lindísimas ahí trabajaron unas tías mías de veras pero no eran, eran unas cacatúas cacatúas gigantescas, lindas o no llevaban a verlas ahí empezó esto que está ahora en la reparación de aviones donde estaba taca lo asumió después ¿cómo se llama? Sala Sala se llamaba y el primer gerente de Sala se llamaba Carlos Marx Palau Carlos Carlos Marx Palau yo siempre conversaba con, ¿cómo se llama? con Marco Gutiérrez me decía, vamos a hablar con Marx al principio yo no lo conocía ¿cómo que hablar con Marx? sí vení, Carlos, Carlos Marx yo sea tan charlatán y me lo presenta y dice don Carlos Marx Palau en paz descanse Marco tenía una salida pero qué interesante de veras los tiempos eso que estás comentando de Macaya yo con Macaya me divertí montones contando esas anécdotas dice la gente se agachaba y si no veían nada entonces podíamos hacer una vuelta corta a mí chiquillo me impresionaba era la belleza de la esposa de Macaya era una mujer bellísima yo no explico qué pasaría porque se separaron pero es una de las mujeres más bellas que yo he conocido cosa extraordinaria y eso lo tengo muy presente porque él en ese tiempo iba con ella a la sabana y tal y sí, a uno le tocó vivir de veras cambios muy interesantes que hoy a los muchachos de ahora les deben parecer visibles una vuelta y ahora que decís el obelisco el paseo Colón tenía así poches en el centro estado del obelisco que estaba frente a una cantina famosa de Chico Soto ahí por el donde estaba era más o menos el centro Colón por ahí sí, sí por ahí centro Colón más o menos un poquito más para allá sí pero en esa en esa ubicación más o menos yo recuerdo que cuando había fiestas en el country club entonces el montón de fumas que se venían haciendo así en los y uno pegó y se desbarató ahí pero esa era la gran práctica pasar entre los entre los postres que había como que era anchísimo y que era ancho si tenía el tranvía de un lado que llegaba hasta los ¿cuándo lo llaman paseo Colón? ¿no se llama así paseo Cristóbal Colón? no en 1909 esto porque he visto unas fotos de ese periodo no se llamaba paseo Colón era la calle del hospital y el asilo ¿cuál es la calle que tiene el nombre de aquel Ramonense que murió el antes de la Valverde Vega? ah Carlos Valverde Vega pero ese muere en el 41 Emilio Emilio Valverde Vega creo que Carlos no no Carlos muere en el 41 esa calle no ese es Emilio en el 47 no tenés razón el doctor Emilio si yo sé la avenida que tiene ese nombre comienza si no me equivoco no sé si hacia el este o hacia el oeste ahora me pregunto en el en la esquina del 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 por ahí hay una placa no sé si ese es el nombre del paseo colón ahora de esos nombres que se olvidan si claro porque es un paseo colón que no tiene una estatua colón si también tiene la estatua de león con usted ninguno de ustedes todos se acuerda del laguito de la sabana primero no 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 porque se fue en 1913 no 1913 1913 primero de mayo que lo quitaron no primero de mayo 1913 se realiza por primera vez en costa rica el festejo de los días de los trabajadores organizados por botín garcía bobi y entre otras cosas se reúnen en la sabana alrededor ya del laguito y proponen que eso se desarrolle como un parque de recreación así es y empiezan ahí pero el laguito desapareció muchos años después en el 36 cuando yo cortez porque yo si lo viví porque el cortez lo elimina para poder hacer el aeropuerto el tranvía llegaba a la boca de la sabana tomaba la izquierda y seguía hasta el fondo por el lado izquierdo de la sabana y paraba frente a una cantina también se preparaba frente a cantina como se llamaba la que estaba al puro fondo famosísima el cacique el cacique el cacique y existía el laguito de guadalupe yo no lo conocí yo tampoco pero tengo fotos de mi mamá y mi papá en un botecito ahí remando muy románticamente frente frente a lo que fue después siempre me he quedado pensando frente a lo que fue después la fábrica nacional de licores había un lago enorme eso me decía mi abuela yo he visto fotos de 1900 y no me parece haber visto ese laguito ahí pero sí sí se ve puede ser que sí porque el morazán ya está el parque morazán sí está ubicado ahí bien preciso a principios de siglo pasado pero ese es donde está el parque España ahí estaba el lago es decir lo que me contaban después hubo un charco que había unos cisnes que una vez se comieron pues hubo el helado con el parquecito japonesa los cisnes gastronómicos por cierto yo creo que no hubo sanciones para el asesino y ahí fue cuando le robaron la espada a Bolívar estaba ahí con la espada así y un día apareció sin espada y con la mano así y nunca se supo quién se había llevado la espada y fue que pasó con la mano de Cristóbal Colón el brazo de Cristóbal Colón en el parquecito de Cristóbal Colón que estaba al lado donde estaba donde estaba la casa Italia algún dactilógrafo que quiso comprobar si era auténtico o no se quedó sin un brazo don Cristóbal es cierto ahí sí pero por qué alrededor del paseo Colón no hay un monumento a Cristóbal Colón sí porque probablemente paseo Colón ¿por qué lo seguimos llamando entonces paseo Colón? si creo que tiene otro nombre como sí ahí justo frente al San Juan de Dios está el monumentito ese donde está la placa hay una placa que le da nombre porque la avenida segunda por una placa que hay en el Melico Salazar se llama Juan Rafael Mora exactamente sí 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 pero nadie lo sabe deberíamos llamar la avenida Juan Rafael Mora exacto esa se llama así claro y recuperarla como símbolo pacho todo el mundo habla de avenida segunda deberíamos crear una especie de gran avenida tal vez no les va a gustar a los oyentes lo que voy a decir pero con bustos de todos los jefes de estado y presidentes es decir el paseo de los jefes de estado y expresidentes de la república así la gente puede ir a protestar frente a cada cual como en Guatemala en Guatemala en la avenida San Martín la avenida San Martín se ha conservado durante bastante tiempo el nombre todavía pero el monumento si está allá por la corte exactamente verdad si este monumento es muy chiquitito por cierto está como metido en una jaula está protegido por una verga digo tú no sabes si lo tienen preso o no ya estaban ya eran conscientes de las cosas cuando empezó la avenida segunda sí empezó y tuvo que parar porque no pudieron extropiar las casas esas grandes que estaban ahí y se quedaron no pudo no pudo seguirse pero la idea era y recuerdo cuando movieron parte del sagrario de la catedral que lo quitaron ahí si lo quitaron y no pudieron quitar las otras sí 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 hay que absurdo hace poco me di cuenta porque me quedé barado me quedé barado en un lugar y cuando llamé a la grúa tenía que dar dirección esto que se va corriendo a la esquina a ver avenida segunda bis la que sigue va hacia san pedro y iba a la línea del tren al lado detrás de la bajada de Nicaragua hay una que sigue recto y otra que avenida segunda bis sí y es un pedacito no es un pedacito pero es más ancha que la segunda que la avenida segunda real como va por ese lado sí claro la donde va el tren no donde hace la curva el tren va por la segunda bis sí y la otra sigue recto pero no es ancha se topa con la topa con una universidad es como un apéndice es como un apéndice son 100 metros sí sí son 100 metros nada más siempre pero esa historia de la avenida segunda es como un preludio de la evolución de la república de Costa Rica sí sí si y yo pegaría con cerca hablando del Waze que hablamos en un programa ese Waze que es el que sirve para guiarse a los conductores en las vías de pronto le va enseñando uno los nombres de las calles cruce por aquí esta es la calle tal es la calle tal y decían jamás sabía yo hablar este nombre y entonces ahora ya me voy aprendiendo yo un montón de calles en ruta a mi casa que jamás sabía que se llamaban de esa manera sí pero así es útil me hace mucha gracia sí claro yo a veces lo pongo cuando me voy de aquí para mi casa me voy por la circunvalación y lo pongo y me dice vean tal y tal lado hay una presa tremanda hubo un accidente váyase por los atillos entre a los atillos da la vuelta y sale arriba jodidísimo porque ese enredo de los atillos ahí sí que hay que ir con Waze porque si no te perdes ahí y salir arriba lo saca uno sí sí lo saca uno a mi me ha hecho dar unas vueltas rarísimas y me saca rápido sí 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 a veces me tira allá por la casa presidencial me hace bajar hasta la rotonda de las garantías sociales me hace volver a subir otra vez en retorno hacia San Pedro y es perfecto yo digo esta caraja tan rara me desvió como dos kilómetros pero me sacó en tiempo real así rapidísimo sí es un sin duda alguna es un avance bueno yo me acuerdo ya ahora con mi hija en Suiza ahí todo se hace así sí claro sí claro y ya es ya es lo normal yo últimamente yo vivía en Nueva York pero se le olvidan las direcciones y las vainas y pone uno eso y pucha que lo saca en dos leñazos para un lado para otro para que bueno los problemas de la tecnología a mí lo sacan en dos leñazos pero del Carvis se lo roban sí 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 el problema de la tecnología a propósito a propósito de dos leñazos en el Carvis de la Roa vos debes haber conocido al muchacho ese que asesinaron en Venezuela el periodista ese no ah no 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 me acuerdo el boroto cuento de que bueno es que si nosotros tenemos 520 asesinatos al año y nos alarmamos en Venezuela el año pasado hubo 27 mil asesinatos problema de inseguridad y el presidente de la república ahora que presentó su informe no se refirió al problema de la inseguridad ciudadana no es un problema 27 mil y tienen prohibido porque eso lo estableció Chávez sacar fotos de muertos y de toneladas de muertos de toneladas porque en un momento determinado un día sacaron una pila de muertos que eran como 80 cadáveres en amor y entonces en base a eso Chávez obligó a que los periódicos no publicaran nada de eso pero no se puede ocultar la violencia es decir cuando alcanza digamos aquella reina de belleza que fue una cosa absurda yo creo que yo les conté a ustedes una sobrina mía yo tengo hermanos venezolanos estando yo ya de embajador en diciembre del 2008 estaba comprando con su novio en una en una heladería de esos de auto ¿verdad? helados y algo más tal vez café un tipo McDonald's ese tipo de cosas y llegaron a saltarlos por el lado de la ventana y se armó una discusión entre el novio de mi sobrina y el malandro como le dicen en Venezuela y lo mató ahí 23 de diciembre le pegó un balazo y lo mató al pobre muchacho y si fue una tragedia aquello pero así es es decir es una situación que escapa digamos las dimensiones de la vida social cuando hay 27 mil muertos no, no yo no sabía esa cifra esa es la cifra oficial registrada para el año pasado en Venezuela hay un un periodista freelance como dicen por ahí que que escriben su que escriben su blog desde Europa que en Europa en algunos países existe toda una estructuración en la policía que hace que muchos de los asesinatos y eso no se no se divulguen y claro tiene que ver con el propósito de mantener tranquila la gente pero no no tanto a la a la población local como a los turistas porque uno se pregunta ¿qué pasa cuando cuando ocurre un atentado como el último de Estambul porque yo mis hijas y yo estábamos viendo que hacía menos de tal vez seis siete meses habíamos estado en el lugar en el mismo lugar sí y eso le para el pelo a uno claro ahí estaba todo el mundo tranquilo vacilando no pero ¿cómo se ha desarrollado ese tipo de actos de terrorismo en ese en ese país y en esa zona de una manera tan brutal que son contra civiles que ya es la la matanza por la matanza es decir ni siquiera tiene objetivos políticos uno diría bueno si fueran objetivos políticos uno tal vez podría no estar de acuerdo pero entender digamos que hay una guerra hay una lucha pero es que es ya es la la bomba por la bomba pero es que en la visión de ellos si tiene un objetivo político es el problema bueno la expansión digamos uno no lo concibe como un motivo político pero pero ellos ellos si tienen en su agenda el terror como parte de sus armas y claro a un gobierno que se le quiere debilitar resulta atractivo para ellos hacerle ese daño de crear el caos en relación con un sector de la economía como el turístico por ejemplo en Egipto en Egipto la cosa es catastrófica ya con el turismo depende mucho de eso en cualquier país donde el turismo empiece sea importante y empiece a ser ahuyentado por el terrorismo las cosas las cosas se ponen lo político es cualquier cosa si 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 sin venta vos señalaste que allá dicen malandro malandro si y también dicen vagabundo es un vagabundo pero no con el criterio de que no hace nada sino que es un tipo perverso un vagabundo mi abuela aquí decía malandrín no decía malandro me acuerdo es un malandrín es que malandrín es una palabra castilla de española si si claro y de malandrín debe más bien malandro debe ser derivada de malandrín si al revés porque si aquí nunca mi abuela bueno y era colombiano y usaba el término malandrín malandrín y si no existe debe existir como un hispanoamericanismo un venezonalismo digamos pero si existe el malandro yo oí mucho en Venezuela el término vagabundo si es un vagabundo yo creía que no hace nada no no es otra cosa es un sinvergüenza un pícaro si es muy frecuente el uso de ese concepto si malandro malandro en Colombia usan malandro también bueno la influencia la influencia la cercanía si uno se pone como la misma raíz bolivariana si uno se pone minucioso podría ser que malandro quiera decir mal hombre de pronto que sí de andro bien griego pero malandrín que quiere decir un malandro chiquitito así empieza malandrín así empieza así empieza de malandrín a malandro es un malandrín de pronto generalizamos el término aquí en la radio para los malandros políticos y no políticos no pero mi abuela usaba el malandrín también como un atorrante si es un malandrín eso es un malandrín antes se usaba atorrante ya casi no se usa no ya no se usa o no hay ¿cuál? el atorrante también usábamos es un pachuco por la influencia mexicana pero no era igual al pachuco mexicano que era el vestido así sino que era un pachuco los pachucos clásicos nuestros ya desaparecieron también ya no hay pachucos no 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 hay chapulines una época de chapulines es cierto así los chapulines eran los carajillos aquellos que andaban en manado los acabó los acabó Fishman sí creo que fue cuando Fishman fue ministro de seguridad gobernación y seguridad se propuso acabar pero eran esos eran como como plagas de langosta en avenida central de pronto aparecían y barrían con todo el mundo y la gente les tenía terror ¿te acuerdas cuando secuestraron a Fishman? sí hay un libro de eso hay que creo que hasta en folletos sacaron de eso pero había toda una discusión de si era un secuestro real o un secuestro autodoro realizado una promoción como perdón antes de con todo respeto para Luis ya murió no Luis no 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 Bernal Lurdina le pusieron una bomba en el carro y entonces se la puso seguro salió salió en en la nación no en la semana cómica no fue una bomba en el carro sino una autobomba una bomba en el auto sin una autobomba la semana cómica tapón de yodo le decían tapón de yodo sí falsa bandera que dicen ahora no 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 Gracias por ver el video.